En Tuxtla Gutiérrez dio inicio la vacunación anticovid-19 a personas entre 40 a 49 años de edad, misma que concluirá el próximo viernes 2 de julio, con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde tanto en la capital del estado como en 55 municipios más. En esta etapa, la marca que se está aplicando es la AstraZeneca. Por ello, las autoridades de salud exhortaron, especialmente a las mujeres embarazadas, que durante las primeras semanas de mayo se aplicaron la primera dosis de la marca Pfizer y que ya están cumpliendo el plazo máximo para su segunda dosis, esperar hasta que arriben más vacunas Pfizer, sin importar que hayan excedido los 35 días máximos para su segunda aplicación. La afluencia a los módulos de vacunación era mínima y esto se atribuye a que este rango de edad es de población económicamente activa. Por ello, durante este fin de semana y hasta el próximo viernes continuarán vigentes estos módulos. Sí, muy rápido, o sea, se ven muy bien organizados. Desde entrada, pues ya te ponen en el pizarrón todos los datos para llenar tu papeleta y pues de volada te van atendiendo. Hay mucha gente, mucho personal. Pues que acudan a la vacunación, todo es para que estemos bien, ¿sí? Para cuidar también a la familia. Para cuidar a la familia y aparte de eso, seguirnos cuidando. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.